Para Ramón tuve uno que fue Top Tweet, que decía El Menemismo tuvo dos grandes mentiras La convertibilidad y Ramón Díaz Es muy raro encontrar a un hincha de arriba y que esté en contra de Ramón Ah, pero yo soy... Pero salió campeón de todo ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo querés? Porque no me gusta él como técnico No me gusta esta cosa táctica entre el bien y el mal Esto es lo que refleja, atrás de su alabanza a la barra Es que es un tipo sin convicciones Sin convicciones No te atrae el personaje No, no